Crezcas en el penal de San Pedro, un interno fue apuñalado en el estómago. Así fue trasladado a un centro médico, un interno de la cárcel de San Pedro, que aparentemente fue apuñalado en una gresca con otros detenidos preventivos. En una de nuestras ambulancias, ante el llamado de personal de seguridad del recinto penitenciario, se ha constituido a dicho lugar para hacer el traslado de una persona herida a un centro médico. No estamos todavía esperando el deporte que nos vayan a brindar. Bueno, aparentemente sí, se trataría de un interno que tuviera alguna herida, pero eso lo vamos a confirmar más adelante. Bomberos realizó los primeros auxilios y traslado del herido. Aún no se tiene un informe oficial sobre lo acontecido.